De amor, de los cielos de tu reja De amor, escuche la triste queja De amor, lejos de tu corazón Diciéndome así, con su dulce canción Amapola, lindísima amapola Será siempre mi alma, tuya sola Yo te quiero, amada niña mía Igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata Llámame amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Yo te quiero, amada niña mía Amapola, igual que ama la flor, la luz del día Amapola, lindísima amapola No seas tan ingrata, no seas tan ingrata Llámame amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola, amapola Amapola, amapola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola, amapola 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 Gracias.